La Casa del Francés. Con este título, el profesor e historiador montillano Antonio Jesús Ceballos ha publicado su primera novela histórica. Se trata de un relato magistralmente escrito que muestra al lector las decisiones que toman las familias que desafían lo establecido y sentencia el destino de sus personajes. El hilo conductor de la novela arranca en el año 1876, cuando una familia de origen francés llega hasta Córdoba. Un libro que es fruto del amor que su autor profesa a la literatura y a la historia, presentando una serie de personajes que toman destinos diferentes, todo ello con un lenguaje ameno y fácil de leer. Es una novela que sinceramente pienso que es fácil de seguir. La comienzo en 1876 trayendo a una familia de origen francés a la ciudad de Córdoba y la termino en 1919 en esa misma ciudad de Córdoba. Son casi 50 años de una historia que intenté que fuera amena, que fuera fácil de leer, que fuera atractiva para los ojos del que la leyera. El hilo argumentar de la novela lleva a estos personajes a sentarse en Córdoba y en muestra la ciudad de Montilla de aquella época, ya que la familia francesa entra en contacto con los negocios del mundo del vino a través de los Alvear o el conde de Torres Cabrera. En sus páginas, el autor presenta la historia de otra familia más humilde y cómo ambas entrelazan sus destinos. El Montilla me sirve para traer al personaje, a uno de los personajes, introducirlo en la vida de un pueblo, un pueblo con unas características semejantes a las que podría tener Córdoba. De hecho, el protagonista se encuentra que aquí se repiten o incluso se multiplican las distancias sociales que yo había anunciado en Córdoba. Me sirve también para continuar con quizás uno de los hilos argumentales de la historia, que es el mundo del vino. Esta familia francesa viene del mundo del vino y en Montilla encuentra oportunidades también en este mundo. Se trata de una novela perfectamente documentada y basada en hechos históricos de la segunda mitad del siglo XIX que se mezcla con elementos de la ficción, pero manteniendo la credibilidad de lo narrado y el contraste entre dos mundos. Un libro que deja patente la devoción del escritor montillano por el mundo de la historia. Por mi vocación, por mi devoción por la historia, yo no podía fallar en eso. La novela es ficción. La novela, todo lo que cuento lo he sacado de mi imaginación y de las propias componendas que los personajes han hilvanado entre sí. Pero los acontecimientos históricos, y son muchos y algunos lo habéis leído ya, los acontecimientos históricos que cuento, todos ocurrieron tal y como yo lo digo. No podía ser de otra manera. La presentadora del libro, Rosana Piñero, ha destacado la versatilidad de esta obra y del autor, la complejidad de la estructura en los hechos narrados y la gran calidad literaria de la novela, que está escrupulosamente documentada. Es capaz de hacer cosas muy diferentes en contextos y en ámbitos muy diferentes también. Y esa versatilidad está muy presente en la novela. La novela es una novela muy orgánica, con una estructura extraordinaria, muy compleja, que tiene esta cualidad versátil de la que hablo y de la que creo que también está presente en su trayectoria profesional. Un libro que deja patente la pasión de su autor por el mundo de la lengua, la cultura francesa, la literatura, sus raíces y la historia en general.